¿Qué es la Facultad de Derecho de la UNAM? y también en la Maestría de Derecho del Trabajo de la Escuela Libre de Derecho. Es autor de distintas publicaciones nacionales en México e internacionales sobre derechos sociales. Además, se ha desempeñado como asistente de investigación en el área del Derecho Social del Instituto de Investigaciones Políticas de la UNAM, como visitador adjunto de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como secretario ejecutivo de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y hoy es secretario de Acuerdos y Ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le damos la bienvenida al país, pese a que está conociéndolo a fondo desde el domingo y le damos la bienvenida a nuestra casa y señalando que para nosotros es un placer que nos acerque su conferencia sobre este tema tan moderno, tan vital y que atraviesa al derecho del trabajo para llegar también a otras áreas de nuestro sistema jurídico. Les agradezco a ustedes la presencia, especialmente al profesor Goldín, que nos honra acompañándonos y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Contento, feliz, emocionado estar en una casa de estudios tan importante como es la Universidad de Buenos Aires, su facultad de derecho y bueno, doblemente comprometido, no agradezco la presentación del doctor Massa, doblemente comprometido porque está aquí presente uno de los expositores, uno de los laboralistas más importantes del continente, como es el profesor Goldín, que seguimos su trabajo en México muy detalladamente, un referente importante y bueno, con amigos aquí como Juan Pablo Muñolo, Diego Ledesma, Lucas Caparro, agradecido estar aquí y sobre todo en un salón tan importante. Tenemos muy presente quién es este personaje que nos llevó la parte, la codificación del derecho civil que muchos tomamos en consideración, muchos países tomamos como referencia algunos datos importantes y bueno, eso es una parte relevante más que la exposición. Bien, el tema que estamos aquí para comentar con ustedes y compartir algunas reflexiones es el tema de la protección de datos personales en las relaciones laborales. Y es un tema, Luis lo comentaba el profesor Massa, que tiene gran incidencia no solamente en el ámbito de lo laboral, de hecho el ámbito de lo laboral, podemos decir, es uno de los escenarios o de las islas donde el tema de datos personales tiene cierta injerencia que escapa de las relaciones generales. Escapa de las relaciones generales y vamos a ver en un momento más por qué, pero digamos que el ámbito de aplicación de la protección de datos personales tiene una incidencia mucho más en otros temas como es el tema del derecho constitucional, de los derechos humanos, una parte muy importante en el tema comercial. Ahora, hay quien dice en algunas obras, me parece muy relevante, creo que no le hemos dado el enfoque general o la importancia debido al tema de los datos personales. Hay quien considera que es el nuevo petróleo, lo denominan algunos investigadores, algunos académicos sobre el tema. ¿Y por qué es el nuevo petróleo? Porque parte de la economía o parte ya del tema del desarrollo económico tiene gran incidencia o tiene gran importancia respecto de las relaciones comerciales y para ello el tema de los datos personales es sumamente importante. Creo que ustedes tienen muy presentes los escándalos de Facebook que han pasado en los últimos años, esas transferencias inusitadas de datos personales que no están justificadas o que no tienen estas líneas. Bueno, son parte de la temática que analice y que estudia el tema de los datos personales. El material se queda con ustedes. Aquí les voy a dejar las diapositivas, me parece si alguna la quisieran compartir. Hay algunas referencias en torno al tema de datos personales en América Latina y tenemos algunos que me parece podrían serles de utilidad. En principio quisiera empezar, no por definir, pero sí por tratar de construir los elementos de lo que son los datos personales. La legislación de ustedes, hice mi tarea, pero hice la legislación de ustedes, muy parecida a la parte mexicana, salvo que es mucho más reciente la legislación mexicana desde 2010, a ustedes desde 2003, ya hay ciertos avances muy interesantes. Define los datos personales como aquella información que identifica o hace identificable a alguien. En términos generales así lo define la legislación. Y ambas legislaciones, también a nivel internacional, hacen una distinción entre datos personales y datos sensibles, que también es una cuestión importante, porque los datos sensibles son, digamos, aquellos datos personales que van mucho más allá o que inciden con mucha mayor fuerza en la personalidad. ¿Y por qué es importante para la materia laboral? Es importante para la materia laboral porque tenemos elementos como la afiliación sindical dentro de estos datos personales sensibles, que son de una máxima relevancia o que requieren una máxima protección. ¿Qué más podemos decir de los datos personales? Para empezar, me parece un elemento fundamental es decir que son derechos humanos. La protección de los datos personales no la podemos entender, nosotros no la podemos concebir separada o ajena al ámbito del derecho a la privacidad, del derecho a la intimidad. Son primos hermanos que podemos nosotros hacer congeniar o podemos decir que la protección de los datos personales va a ser elemento precisamente de justiciabilidad de lo que es el derecho a la intimidad. Esto es un tema relevante, porque nosotros revisamos la Constitución de la República de Argentina, la Constitución Mexicana, el Pacto de San José, tienen estos elementos fundamentales, considerar a los datos personales a la protección del derecho a la intimidad como un derecho humano. Entonces, es más importante por lo que vamos a comentar en un momento más, ya aterrizándolo al tema del derecho del trabajo y su relación con la protección de datos personales de los trabajadores. ¿Por qué es peculiar o por qué tiene una característica especial el tema de las relaciones laborales en el ámbito de los datos personales? Un elemento fundamental. Nosotros, los que nos dedicamos al derecho del trabajo, ya hay una doctrina novedosa ahí respecto de la noción de subordinación como elemento distintivo de la relación laboral, pero todavía si partimos de la teoría clásica, sí podemos concebirla como el elemento fundamental. Y ese es justamente el rato distintivo que le va a dar a la noción de datos personales, el elemento de subordinación. En prácticamente todas las relaciones jurídicas derivadas del derecho civil, derivadas del derecho comercial, vamos a partir siempre de la idea de que el responsable, que así se le domina en el ámbito de los datos personales a quien trata los datos, el responsable va a tener una circunstancia de igualdad en torno al titular de los datos personales. ¿Qué es lo que pasa en el derecho del trabajo? Pues pasa lo que históricamente ha sucedido, ¿no? No tenemos esta noción de igualdad que teníamos en el derecho civil y sí partimos de una relación de dependencia, una relación de subordinación entre aquel que trata los datos personales y aquel sujeto titular de los mismos. Ese me parece que es el elemento más característico que vamos a analizar en un momento más. Antes de eso, quisiera que tuviéramos el tema en general es protección de datos personales en las relaciones laborales. Y me parece muy interesante que tomemos dos perspectivas básicas. Entender a los datos personales como aquellos que son tratados por los empleados, aquellos que como un trabajador, como parte de una relación laboral, tiene su obligación de proteger, y aquellos datos que son propiamente del trabajador, que son dos ámbitos distintos que tienen sus propias características. Pongo un caso muy importante, un ejemplo que tenemos en la legislación mexicana respecto de este análisis jurídico de los datos personales. Nosotros, vale hacer la acotación, nosotros tenemos en México un órgano que se llama Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En este ámbito, nosotros tenemos la posibilidad de analizar y estudiar no solamente el derecho de acceso a la información, sino también la protección de datos personales. ¿Por qué es importante? Porque es un órgano autónomo. Aquí entiendo un poco la parte de cómo funciona administrativamente la Oficina de Información Pública de Argentina. Tiene características muy diferentes en ese tema, particularmente hablando del caso mexicano. Y es un tema importante, y viene mi segunda categorización, porque también tendríamos que distinguir nosotros, o también sería importante distinguir, entre aquellos datos personales que pertenecen al sector público y aquellos datos personales que pertenecen al sector privado. Y en este caso, eso es algo que propongo yo en un artículo que les compartimos y que deriva de lo que ya fue publicado, la parte de los sujetos o del ámbito híbrido, donde convergen ambos, tanto personas de derecho público como personas de derecho privado. Y aquí es donde voy a partir con mi ejemplo. Fíjense ustedes, que debemos de partir nosotros del principio de que los que formamos parte del servicio público tenemos ciertos datos personales que no nos van a aplicar como si fuéramos del ámbito privado. Por ejemplo, si nosotros requiriéramos conocer el salario de un trabajador de la empresa Coca-Cola, bueno, pues no podríamos hacerlo simplemente porque es una persona de derecho privado. Eso corresponderá a la autoridad hacendaria hacerlo en su ámbito de competencias. Pero si yo pido o si yo solicito el salario de un servidor público, es información pública, porque da cuenta del uso y destino de recursos públicos. ¿Dónde están estas zonas grises? Y pongo un ejemplo de derecho del trabajo que ha sido motivo de muchas discusiones. La comisionada Patricia Cursain del INAI, que ella es laboralista, ahora encargada en temas de transparencia, es la única comisionada que emite voto disidente, porque va en contra de los otros seis comisionados por un tema que me parece interesante. Miren ustedes, tenemos el caso, por ejemplo, de que una empresa privada realiza una licitación pública con un sujeto obligado, una dependencia federal, para lo que ustedes quieran, para la prestación de servicios de limpieza, ¿no? Llevan a cabo esta prestación. La mayor parte de los comisionados, de los seis comisionados mexicanos, seis de los siete, consideran que es de obligación del sujeto obligado, llámense la dependencia federal, los ministerios para ustedes, entregar información relacionada con los recursos públicos, así lo dicen ellos, del salario y de las prestaciones de esos trabajadores que son contratados o subcontratados por una empresa. Eso en principio nosotros podríamos decir, bueno, pues el argumento principal es que da cuenta del uso y destino de recursos públicos. Ojo, no estamos hablando de la relación entre la dependencia y un trabajador que sea de la dependencia. Estamos hablando de la dependencia, una empresa contratista y el trabajador que fue contratado. La comisionada Cursana ha emitido 200 votos disidentes en contra de estas resoluciones porque ella considera, y coincido plenamente con ella, de que una vez que el recurso público ya llegó al trabajador, se convierte en recurso privado. Porque el recurso público o la obligación de informar se termina justo en el momento en que la dependencia le entrega el recurso público a la empresa, la que ustedes quieran. Entonces, en consideración de la comisionada, hasta hay diga. Entonces tenemos muchos asuntos en los cuales justamente se ha dado esta parte de que sí se instruye la entrega de la información porque se considera que sí rinde cuentas de uso de recursos públicos. Es aquí donde considero, tenemos esta distinción que puede ser teórica, ¿no? Una relación laboral-sector público, una relación laboral-sector privado y una relación que se puede dar en un entorno híbrido donde pueden converger ambas circunstancias. En realidad lo que tenemos, y tengo un esquema en diapositivas que se los dejé de claro que sí, tenemos nosotros en contraposición dos elementos muy importantes. Tenemos por un lado la noción de subordinación y por otro lado la noción del poder de mando del empleador, ¿no? Concebida bajo estas reglas francesas, es decir, un poco que nos puede servir para ejemplificar del poder reglamentario, del poder disciplinario, ¿no? Entonces, para estos elementos fundamentales debemos tener presente que siempre la noción de subordinación estará sujeta a lo que determine el poder de mando del empleador y en medio quedan, por supuesto, los datos personales, ¿no? ¿Qué datos personales son aquellos que sí deben de ser entregados o que sí deben de ser solicitados para poder llevar a cabo ciertas funciones, cierta operatividad de la empresa? Pero eso lo vemos de hecho laboral. Si nos vamos más allá, en realidad lo que nosotros tenemos en contraposición o que puede ser objeto de colisión es la intimidad del trabajador contra la libertad de la empresa. Y entonces, esto viene más adelante de mi exposición, pero lo quiero puntualizar. Nosotros solamente a nivel internacional tenemos un repertorio de la Organización Internacional del Trabajo, solamente tenemos un repertorio de recomendaciones prácticas sobre la protección de datos personales de los trabajadores, que es de 1997. Bueno, pues ya ahora, esta cuarta, si hablamos de la cuarta revolución industrial como la Industria 4.0, creo que estamos absolutamente desfasados en el tema respecto de los datos de los trabajadores ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y no solamente los datos de los trabajadores. Les recomiendo mucho un estudio que fue hecho por el profesor Wolfgang Schroeder para la Friedrich Eberstiftung de la Casa de Madrid, un estudio muy interesante que es la Industria 4.0 y sus efectos en las relaciones laborales y la analiza una cuestión muy particular. Antes, si partimos de la idea nosotros de que estamos ante una nueva revolución industrial donde prácticamente la figura o la noción de máquina que conocíamos ha desaparecido para convertirse en efectos o en un sistema de sistemas ciberfísicos, bueno, pues cada vez más la transmisión o la transferencia de datos personales de cualquier índole atraviesa por elementos muy importantes. Hay una obra que me parece maravillosa de Ignacio Rutherford que se llama El Imperio de la Vigilancia. Un libro interesantísimo, un libro que no tiene nada que ver con el derecho del trabajo, pero nos habla muy claramente, hace una entrevista a Juliana Sash, que ustedes saben muy bien en qué tema estuvo involucrado y hace un análisis justamente y una pregunta que me parece a mí también determinante para el tema de los datos personales. Él inicia su libro con una pregunta que va así, palabras más, palabras menos, es el final de la privacidad. Y en verdad si ustedes ven este libro interesantísimo, creo que parten de ideas muy ciertas, parten de ideas muy ciertas de lo que ocurre ahora con la videovigilancia, con las huellas biométricas, con el robo de las iris, etcétera, 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 que no solamente nos lleva a un tema de datos personales típicos, sino también de datos personales sensibles, que estamos cada vez más expuestos a que esta información comercial, hace un par de años, hace un par de semanas, en México tuvimos un problema con el Banco Banorte, que es uno de los bancos más importantes del país, tuvo una fuga de una parte de clonación de tarjetas, pero clonación de tarjetas a través de sistemas digitales biométricos, o sea, no solamente era utilizar la tarjeta normal, o que te la clono y la utilizo, no, 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 era llevar a cabo operaciones financieras que estaban resguardadas a través de las iris y de las huellas dactilares de los usuarios de, ¿cómo se llama? del servicio de banca multiplex, ¿no? Entonces, este tipo de aparato, cuando compré este aparato que mágicamente decían que se podía desbloquear simplemente con la iris, yo estaba muy impresionado, a pesar de que tengo cierta data, me estaba yo preocupadísimo de que fuera el tema así, tan preocupado que sí le puse miris porque es mucho más sencillo desactivar la contraseña que hacerlo por la contraseña normal, ¿no? Pero justamente, todo esto, toda esta información que nosotros subimos a este tipo de dispositivos se va a lo que se llama como Big Data, que ustedes también lo tienen presente, o cómputo en la novena, toda la información de nosotros, toda la información desde huellas dactilares hasta lo que ustedes quieran, firmas digitales forman parte de esta nube. Y entonces, por eso, este autor del Imperio de la Vigilancia tiene esa pregunta tan inquietante, ¿no? ¿Es el final de la privacidad? Pues yo creo que estamos muy cercanos a que sí lo sea, ¿no? Cada vez más estamos en entornos más complejos para la tecnología, insisto, con el tema de Industria 4.0, que no sé para dónde vamos, es un tema todavía incierto y que por lo menos ninguna de las legislaciones vigentes ni de América ni de Europa han tenido cierta incidencia. Por ahí está un convenio 108 en Europa que es interesante, un tema muy importante en el tema de datos personales. Argentina hizo un intento por adherirse, porque a pesar de ser un convenio europeo tiene la posibilidad de que los otros países de otras regiones se puedan adherir. México ha culminado su proceso, Uruguay culminó su proceso, Argentina tuvo algún intento por iniciarlo y concluirlo, pero sigue siendo un tema pendiente. Pero bien, regresamos entonces al punto en el que estaba. Intimidad del trabajador contra la libertad de la empresa. Partimos de una premisa fundamental. ¿Hasta qué tanto tiene el patrón o el empleador la posibilidad de inmiscuirse en los datos personales de su trabajador? Es una pregunta interesante. La Corte Europea de Derechos Humanos ha fallado en algunos asuntos en favor de decir que el hecho de que el trabajador le proporcione un correo electrónico a su trabajador es motivo suficiente para que el patrón pueda revisar o pueda analizar o pueda estrutinear el correo electrónico del trabajador. Habría que ver, no habría que ver. Por lo menos la Corte Europea de Derechos Humanos ha fallado en ese sentido. A nivel mexicano no hay ninguna referencia, pero sí la hay a nivel argentino también, donde justamente coinciden con la interpretación de la Corte Europea y señalan que sí, que si se considera una herramienta de trabajo, si el trabajador utilizó una herramienta que le proporcionó a su empleador, es objeto de que se pueda ser revisado. Habría que ver hasta dónde y hay ejemplos, hay muchos, les pongo otro ejemplo que también me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva a las cuestiones laborales como, y otra vez el tema de los datos personales que son tratados por los trabajadores y los datos personales de los trabajadores mismos. ¿Qué tanto es responsabilidad de un trabajador? ¿Qué tanto es responsabilidad de un trabajador? Proteger datos personales que le son subproporcionados. Hablamos nosotros del primer escenario, de los datos del trabajador son los que están en predicamento, los que están en serias dificultades, pero también hasta dónde llega la responsabilidad de uno como trabajador de tratar esos datos personales. Pongo un ejemplo que puede ser chusco o no, pero por lo menos nos sirve para ejemplificar este tema en particular. Fíjense que tuvimos un asunto donde una empresa muy importante de idiomas en mi país tenía una trabajadora, una señorita, una recepcionista que iban a los alumnos a inscribirse a clases de inglés y solicitaban pues algunos datos personales. Entonces ahí teníamos el tema de la información que se proporcionaba. Entonces va un chico a inscribirse a una clase de idiomas y le pide los datos personales básicos, nombre, domicilio, teléfono, número de celular, le da el número de celular, perfecto. Pues en la noche yo creo que le pareció muy guapo a la señorita le mandó un mensaje de WhatsApp para invitarlo a salir al teléfono que le habían proporcionado para inscribirse a la escuela de idiomas. Hasta ahí uno podría pensar pues no pasa absolutamente nada, pero el compañero está por verse. Otros nos vimos estando halagados de que hubiera pasado eso, el compañero no. El compañero lo que hizo fue acudir al Instituto Sancionado de Transparencia a denunciar por mal uso de datos personales. ¿Procedió la denuncia? Sí. Más o menos fue hablando de que la empresa fue sancionada por una cantidad equivalente a ¿cuánto podremos decirlo? En 500 mil dólares mexicanos. Una empresa importante. Perdón, 500 mil dólares americanos. Ya traducido a pesos mexicanos y a pesos argentinos ya es una circunstancia considerable. Entonces, ¿cuál fue el elemento? ¿Qué decía la empresa para poder protegerse? La defensa de la empresa fue culpa de mi trabajadora. Yo no los traté. Yo soy la empresa principal pero la trabajadora fue la que hizo mal uso. Él es mala la trabajadora. Te despido. Te separo de tu empleo porque incumpliste con tus deberes y obligaciones en la relación laboral. Doblemente mal para la empresa porque no solamente el organismo garante nacional sancionó a la empresa por la responsabilidad actiliana. Tú eres responsable de los actos que lleva a cabo tu trabajador. Entonces, tu empresa te voy a sancionar y fue condenada y fue condenada por despido injustificado. ¿Por qué? Porque tampoco agredito las circunstancias para poder recibir una relación laboral. Entonces, una empresa, una editorial que me invita permanentemente a colaborar, tenían ahí ellos un tema, es una revista empresarial, es de sector privado y tienen ellos la verdad, profesor, ¿cómo le podemos hacer o cuál es la sugerencia que se puede hacer para acreditar un despido injustificado en el caso de este tema? Porque, insisto, no sé cómo está el tema en Argentina, pero les puedo asegurar que en el caso mexicano, cada momento es un, ya como que fue el mecanismo para muchas personas que pueden o que buscan formas de cómo hasta cierto punto defender sus derechos o ya en otros casos hasta venganzas personales de atacar a través de la defensa de los datos personales. Y analizamos un tema ahí junto en lo que tenemos de la legislación mexicana, no podemos encontrar alguna causal que pudiera acreditar un despido justificado sin responsabilidad para el empleado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues forma parte de la obligación de capacitar o la obligación de llevar a cabo mecanismos de protección de datos personales son de la empresa. Entonces, si un trabajador hace mal uso de datos personales es culpa tuya. Si un trabajador hace mal uso de datos personales es tu deber capacitarlo y establecer mecanismos de seguridad. Entonces, ahí están los dos grandes escenarios. ¿Cuándo hay responsabilidad para un trabajador respecto de los datos personales con los que él trabaja y cuándo hay responsabilidad para la empresa respecto a los datos personales del trabajador que él recibe? Entonces, insisto, esto nos lleva nuevamente al tema fundamental que me parece en esta materia. ¿Hasta qué punto podemos considerar o cómo vamos a separar cuando tengamos en colisión la indignidad del trabajador con la libertad de la empresa? Y bien, entre mis algunas ocupaciones yo me he dedicado un poco y he tratado de estudiar mucho el tema de la argumentación jurídica y ese tema es un tema que va a concluir en la argumentación jurídica porque usted tiene muy presente el principio de proporcionalidad de Robert Alexi un principio de dos derechos humanos entran en conflicto aquí podemos hablar de la libertad del empresario de poder administrar o de la libertad de empresa con el derecho a la intimidad o derecho a la privacidad del trabajador ¿cómo podemos solucionar este conflicto? ¿cómo vamos a poder separar nosotros la figura más importante que lo establece también la propia legislación tanto a nivel argentino como a nivel mexicano es el principio de proporcionalidad los datos personales se regulan por varios principios y algunos deberes que son coincidentes de ambas legislaciones seguramente la legislación mexicana retomó el ejemplo argentino porque son básicamente lo bien licitud consentimiento información calidad finalidad lealtad proporcionalidad y responsabilidad de todos esos elementos en el que yo quisiera retomar ese principio de proporcionalidad que se refiere básicamente qué datos estoy facultado para poder solicitar nosotros en México no encontré referencias en Argentina si ustedes lo tuvieran presente me ayudaría muchísimo para este estudio comparado tenemos algo que se llama aviso de privacidad el aviso de privacidad es aquel documento que está obligado a ponerle a la vista de quien va a proporcionar los datos la empresa que lo cual la está recabando entonces en el aviso de privacidad tiene que señalarse específicamente cuál es el objeto de recabar estos datos para qué van a ser utilizados y si son objeto o si son motivo de transferencia o no para nosotros el tema del aviso de privacidad es esencial el aviso de privacidad nos va a dar la pauta de qué tanta información aceptó o no poner a disposición determinada persona y eso es muy importante nosotros entramos a los documentos informáticos en facebook en twitter en instagram y nosotros vemos en letras chiquitas nos pone ahí he leído y aceptado las condiciones tal 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 yo creo que muy pocos nos hemos tenido a leer las 5 páginas en letras pequeñitas que agregan esas páginas de internet nosotros en varias partes de estos documentos estamos aceptando la transferencia internacional de datos por eso luego nos preguntamos por qué llegan de repente información relacionada con cursos musicales míos pues es porque precisamente estos macros sistemas procesan información y te dan una pauta de cuáles si yo en mi búsqueda yo muchas veces pongo equipos de fútbol pues seguramente me llegará información relacionada comercialmente con temas de interés o con temas que estén relacionados con la parte de mercadotecnia de estos temas y es justamente porque ese aviso de privacidad a nivel local a nivel aquí puede ser términos y condiciones no sé si tú tengan el derecho regulado en el derecho argentino nosotros ya aceptamos la transferencia internacional de datos entonces ya aceptamos el promover o ya aceptamos el difundir ese tipo de información entonces esa aceptación que puede ser tácita o expresa pues ya nos lleva o ya nos conlleva nuevos retos ya nos conlleva a nuevos escenarios y qué mejor caso otra vez en nuestro tema que es el tema laboral ¿no? qué tanta información hizo fíjense que en el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sí hay ciertos elementos sí hay ciertos elementos sobre este punto la OIT en este repertorio de recomendaciones prácticas regula cuatro temas fundamentales acopio conservación almacenamiento uso y comunicación de datos personales que insisto dadas las proporciones bueno pues estamos en una circunstancia tecnológica muy distinta a la que teníamos en 1997 y bueno por lo menos pero siguen siendo digamos temas aplicables que es lo que propuso la OIT que solamente se deberían se deberían de tomar en consideración aquellos datos que fueran extremadamente necesarios para el ejercicio de la relación laboral ¿no? a veces de repente a los empleadores les da por requerirnos hasta el acta de nacimiento ¿no? cuando bueno si me pide 18 años y tengo mi identificación oficial ya se entiende que tengo la edad suficiente pero cada vez más es más frecuente que los empleadores requieran mayores datos mayores datos personales y esto es un tema un tema interesante insisto la OIT no se ha o no ha habido mucho avance en el tema de datos personales de los trabajadores en temas de la protección de datos personales pero me parece que hay una parte muy elemental que puede ser o que podemos que podremos argumentar ¿cómo podríamos concebir que un trabajador es objeto de discriminación por VIH que es objeto de discriminación por preferencias sexuales que es objeto de discriminación por creencias religiosas ¿no? hay un elemento esencial el dato personal si bien no directamente estamos nosotros hablando de una generalización o un tema fundamental en el ámbito del derecho del trabajo o el tema de la discriminación por datos personales para que pueda darse la figura de la discriminación se requiere el dato personal no pueden discriminar por VIH si no se revela el dato personal de que tengo VIH ¿no? me parece esta cuestión hasta lógica el tema es ¿cómo vamos a vincular y es otro tema que también la doctora Cursan está impulsando desde México a nivel OIT oficina regional es ¿cómo vamos a llegar nosotros a llevar el tema de los datos personales a análisis de convenios fundamentales como es el 100 y el 111 de la relación de tercero trabajo ¿no? entonces ¿cómo vamos a nosotros a detonar el hecho de que para proteger y para evitar la discriminación de los trabajadores un elemento fundamental es que no se conozca el dato personal por el cual puede ser motivo de discriminación y un tanto es lo que hace OIT en repertorio de recomendaciones prácticas señalar específicamente que solamente deben de entregarse aquellos datos que sean extremadamente necesarios para poder realizar esta función o por la razón de las tareas y la OIT puso un tema muy interesante que es habla de escenarios complejos habla de dos escenarios complejos particularmente la parte de las relaciones colectivas de trabajo y la parte de la subcontratación ¿no? que tanto que son necesarios complejos para los datos personales que tanto debe de protegerse un dato personal en relaciones laborales que no son digamos la típica la común la entre trabajador empleador sino cómo va a funcionar en el tema de subcontratación en el tema de relaciones colectivas de trabajo y me llevo un ejemplo más la parte de la filiación sindical yo he echado un ruido y soy yo ya me siento bien entonces que escucho que rechina pero soy yo mismo la parte de la filiación sindical ah no si 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 no era yo la parte de la filiación sindical la ley de datos de ustedes la ley de nosotros en el sector privado específicamente señala que la filiación sindical es un dato personal sensible hoy te lo ha sostenido así en diferentes resoluciones principalmente del comité de libertad sindical cuando hace referencia específicamente al tema de discriminación por libertad sindical la voz del campo contra perú la corte interamericana indirectamente también nos hace nos lleva a analizar a la filiación sindical como un dato personal sensible el tema el tema aquí es que la ley de transparencia de mi país la ley general de transparencia establece como una obligación del sindicato informar su padrón de afiliados que esto directamente es revelar la filiación sindical entonces ha habido diferentes asuntos en México donde alguien solicita información del padrón de afiliados de un sindicato y otra vez vamos solos nosotros contra los otros excomisionados la comisionada tiene un voto disidente porque ella considera que debe prevalecer la protección del dato del personal del trabajador sobre la obligación de transparencia insisto vamos en disidencia porque otra vez los excomisionados restantes del pleno del instituto nacional de transparencia optan porque el dato referente a la filiación sindical debe de proporcionarse a pesar de que la ley de datos personales diga que es un dato personal confidencial eso será un tema de discusión a mi me encantaría en un momento más conocer la opinión de ustedes porque creo que es un tema relevante yo no sé aquí como está el tema de transparencia respecto de los sindicatos que tanto podemos entregar un padrón de afiliados que tanto la información pública puede ser como puede proporcionar como información pública eso sería a mi me ayudaría mucho conocer el panorama argentino particularmente por el adelanto que tuvo la legislación de ustedes en el año 2003 con estas particularidades respecto de los datos personales entonces el tema de los datos personales hablando en términos generales de relaciones laborales va a partir fundamentalmente de las características y para ello no solamente digamos son los retos presentes sino los retos futuros y quiero hacer un pequeño paréntesis nada para hablar cuáles van a ser los retos principalmente con el tema de los acuerdos comerciales lo platicaba con el profesor Muñolo el lunes este tema fíjense que ha sido un tema relevante ha sido un tema que por lo menos también ha empezado a tener cierta injerencia en el ámbito comercial de los acuerdos comerciales y me refiero muy particularmente a nuestro recién adoptado o nuestro recién aceptado acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá el famoso USMCI que suena mucho mejor decirlo en inglés porque un smaca no suena medio extraño pero así nos lo pusieron Estados Unidos México y Canadá y mejor lo decimos en inglés sus siglas y este acuerdo tiene cláusulas muy interesantes el capítulo 23 que hace referencia al derecho al trabajo hace una referencia muy importante al tema de datos personales y justamente ahora los acuerdos comerciales van a partir de esas premisas interesantes de incluir cláusulas de protección de datos personales cláusulas de transparencia cláusulas anticorrupción son aspectos interesantes que empiezan a tener cierta cierta injerencia del ámbito insisto comercial y que seguramente van a permear en todos los próximos convenios internacionales comerciales que se vayan a realizar algo muy similar pasó con lo que ustedes lo que ya no pasó que se me fue este nombre no fue la lista para el pacífico un acuerdo comercial también transnacional que se suspendió el año pasado precisamente que Donald Trump lo suspendió porque empezó a hablar del tema del tratado libre de comercio con México no recuerdo el nombre se me fue estaba China está China está Estados Unidos la India nadie recordaba el nombre de este acuerdo comercial no no es el pacífico no no es el pacífico es uno más global muy se me fue el nombre ahorita busco el dato donde también incorporaban algunas cláusulas de privacidad para las empresas norteamericanas es muy importante que su información esté resguardada que la información muy relacionada con la parte de los secretos comerciales el secreto fiscal el secreto industrial sea información que esté muy resguardada y eso también es una parte interesante ¿qué tanto vamos a proteger nosotros o qué tanto vamos a promover la verdadera industria si no hay una confianza entre mi interlocutor de que la información de su empresa de su nacional vaya a estar bien resguardada por mí ¿no? hablamos nosotros prácticamente de circunstancias públicas pero vayamos a temas particulares de industrias privadas ¿no? la parte de la industria automotriz que fue muy relevante en la negociación del tratado libre de comercio ¿qué tanto el secreto comercial de la FOR es información que debe protegerse y que tanto el Estado está obligado a garantizar esa protección de esa información entonces es un tema interesante insisto aquí por lo menos ya veremos cómo se regula el marco jurídico Estados Unidos y Canadá tienen normas de protección de datos personales muy estrictas muy rígidas México presumimos de tenerlas pero no podemos presumir de aplicarlas si las tenemos no las aplicamos como quisiéramos pero es un tema es un tema relevante es un tema que en los próximos años o en los próximos meses que podamos tener estos datos personales o estos acuerdos comerciales ya materializados podremos tener un panorama mucho más amplio en principio bueno nada más quería dejarles esta relevancia de lo que es el tratado libre de comercio que se ha suscrito hace dos semanas por mi país y en esos elementos bien otro tema que también quisiera compartir es muy brevemente México atraviesa por un proceso de reforma sistema de justicia laboral hasta a la fecha todavía vigente el sistema de impartición de justicia laboral en mi país es por un tribunal administrativo que es la junta de conciliación y arbitraje que en realidad no son tribunales porque son autoridades administrativas que dependen del poder ejecutivo el año pasado en febrero de 2017 se reformó la constitución nuestro famoso artículo 123 para darle pauta a la desaparición de estas juntas de conciliación y arbitraje y al nacimiento de la creación de los que van a ser los tribunales laborales ahora si por primera vez dependientes del poder judicial es otro tema que me parece de gran relevancia no la vacancia legis que nos dimos o que se dieron los senadores muy optimistas poco realistas fue de un año ellos pensaban que se iban a poder implementar esta reforma constitucional en el plazo de un año obviamente fue eso impensable si lo comparamos con el proceso de reforma penal que tuvimos en 2008 ahí implementamos un proceso de 8 años para la implementación de la reforma penal llegamos al plazo y no se cumplió tampoco pero que es lo que sucede que este proceso de transformación de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales de lo social o tribunales de lo laboral el profesor Néstor de Bueno lo llamaba como juzgado de lo social así lo llamaba él que ya lamentablemente ya no alcanzó a ver su idea que era justamente transitar del poder ejecutivo al poder judicial él siempre lo sostuvo como ese tipo de tribunales pero hay una parte fundamental del tema de datos personales la transferencia de información las obligaciones de transparencia que tiene el poder judicial es muy distinto a la obligación de transparencia que tiene el poder ejecutivo vuelvo a citar la obligación de transparencia de un juzgado es muy diferente a la obligación de transparencia de una junta de conciliación y arbitraje qué medidas tendrá que tomar por ejemplo para las juntas de conciliación y arbitraje está prohibido porque es un órgano de poder ejecutivo que divulguen quiénes son las partes de un procedimiento judicial de un procedimiento laboral yo no puedo decir quién es la parte actora sí puedo decir quién es la parte demanda pero no puedo decir quién es la parte actora por un tema también interesante el tema de las famosas listas negras que también es otro objeto de diseminación sindical no sé si ustedes tengan el término listas negras en el derecho argentino que justamente el trabajador que demanda es puesto en un índice que es público y al rato una publicación o alguna empresa se dedica a recabar los datos de que estos 25 mil trabajadores han demandado han ganado en tal año demandado en tal empresa trabajaron tanto tiempo y lo empiezan a circular en las redes y entonces llega el trabajador a una empresa a solicitar empleo y su nombre está en la famosa lista negra pues ya no lo contrata porque es un trabajador que aparentemente va a ser problemático ¿por qué? porque está acostumbrado a demandar y lo más importante sabe cómo ganar entonces es un tema que también queda libre ¿por qué? porque para las autoridades judiciales si es una obligación de transparencia indicar quiénes son las partes por un principio fundamental el poder judicial tiene que justificar su razón de ser tiene que justificar su actividad entonces el poder judicial la única forma en que pueda justificar su función jurisdiccional es dando a conocer qué tipo de litigios resuelven qué tipo de litigios está teniendo en sus manos y finalmente ya para pasar ojalá hubieran algunas intervenciones la parte de los de los expedientes clínicos y eso me detiene un momento más muchos trabajadores lo refería al principio de mi exposición tenemos los datos de los trabajadores y los datos que manejan los trabajadores en el ámbito público en el ámbito privado como en todas partes del mundo los empleadores para cumplir con sus obligaciones de seguridad social tienen la obligación de recabar cierta información de los trabajadores cierta información que no se la queda la deben de transferir a otras autoridades donde aquí por ejemplo en el caso de autoridades de seguridad social bueno pues el alta del trabajador ante esa institución pues tengo que comunicártela y tengo que informarte si padece alguna enfermedad si requiere algún tipo de seguro especial si tiene alguna algún tipo de discapacidad etcétera etcétera lo que nosotros conocemos en nuestro derecho como el ejercicio de los derechos ARCO acceso rectificación cancelación y oposición en la ley de ustedes ustedes yo no sé si lo llamen pero por lo menos yo lo llamaría ARAS porque en la ley de ustedes ustedes me dan como acceso, rectificación actualización y supresión entonces digamos podemos decir que es el equivalente yo no me queda tan claro hay un tema por ejemplo en el tema de oposición que creo no lo contempla la legislación argentina y yo por lo menos yo no entiendo la diferencia entre actualizar y rectificar me parece que es una cuestión que ustedes me gustaría preguntarles a los que vean el tema de datos aquí en Argentina porque yo no veo ninguna diferencia entre rectificar y actualizar y yo no sé por qué ustedes no cuentan con el tema de la oposición o si a lo mejor está contiendo con otra norma eso me surgió como duda el día de hoy que estaba revisando alguna legislación pero esto nos lleva entonces a que el ejercicio de este derecho debe de ser el mecanismo para que sea para abrir la puerta a otros derechos el derecho de protección de datos personales es un derecho que malamente lo ha considerado accesorio pero que sí tiene algunas repercusiones en otros ámbitos de la esfera jurídica por ejemplo el trabajador que se quiere jubilar el trabajador que se quiere pensionar muchas veces por lo menos en mi país y seguramente también en algunos otros países de la región muchas veces ellos tienen que cumplir con ciertas semanas de cotización que nosotros le llamamos así para que puedas tener tú tus 500 o tus 1250 semanas que tengas derecho a una pensión muchas veces muchísimas veces el seguro social a veces entendible un seguro social que atiende a 60 millones de personas bueno pues difícilmente va a hacer un trabajo perfecto que más quisiéramos que tuviera un trabajo perfecto pero también tomamos en consideración estos datos que tomaban antes y yo recuerdo mucho por asuntos que hemos nosotros resuelto a las famosas microfichas que son unas costititas así que son como rollos de película de las de antes que para poder ver así ponerlas a contraluz y buscas el movimiento de afiliatorio o la vigencia de derechos de un trabajador es muy difícil hay veces que el seguro social en mi país emite una constancia de semanas cotizadas para Oscar Zavala con 500 semanas y luego la vuelvo a pedir y ya tienes 300 ¿cómo? pues tengo otra que dice que no pues ya busqué bien nada más tienes 300 bueno me espero la vuelvo a pedir ya tengo 700 bueno me puedo o no me puedo pensionar es la gran pregunta ¿no? entonces este derecho el derecho de acceso a datos personales ha sido una herramienta para los trabajadores para que puedan ellos averiguar qué tal está su situación me parece que es un elemento estuve revisando algunas determinaciones incluso de la propia corte de Argentina no hay mucha información al respecto es un derecho poco utilizado para ese sentido entonces me parece que podría ser a lo mejor objeto de muchas de muchas consideraciones entonces simplemente para apuntar el tema de los ejercicios de los derechos ARCO y finalmente con esto termino ¿cuáles son los retos que mi consideración tiene el tema de la presión de datos personales de los trabajadores? me parece que fundamentalmente fundamentalmente el gran reto insisto para los datos de los trabajadores es industria 4.0 ¿no? hay un libro interesantísimo que también se lo recomiendo que yo lo tengo en electrónico muy feliz me puse el lunes que caminando por la zona de tribunales a tránsito del teatro Colón lo encontré en físico se llama límites a la privacidad límites a la privacidad de un profesor de apellido Etzioni o es un profesor sociólogo habla de temas muy particulares y dice algo muy interesante estamos tan preocupados nosotros un poco haciendo referencia al libro del imperio de la vigilancia estamos tan preocupados porque nos vigila el gobierno que no nos hemos dado cuenta que el verdadero objeto de preocupación es la industria privada el gran reto para los datos personales no es el gobierno el gobierno históricamente nos ha espiado históricamente ha espiado a quien quiere espiar el gobierno no quiere decir que esté bien está prohibido y de hecho el tema de geolocalización o el tema de la intervención telefónica es un tema que tenemos prohibido salvo por casos de cuestiones penales pero el gobierno hay muchos ejemplos incito el tema del libro del imperio de la vigilancia nos dejará con la boca abierta de ver la forma tan ruin en muchos casos injustificada invasiva que ha sido el espioneje a ciertos personajes políticos y no políticos no caídos que pudieran parecer incómodos pero el gran reto para el tema de los datos personales y para la legislación laboral es como lo vamos a regular desde 4.0 cada vez más es más frecuente el trabajo a distancia el teletrabajo la transferencia de correos electrónicos que tanto vamos a poderlo a poderlo llevar a cabo y ahora más el tema de las cámaras que tanto y hay un asunto muy interesante que decíamos lo maneja un asunto que llegó aquí a un juzgado argentino decían es que una trabajadora de una guardería se sentía invadida pues sí porque los papás le ponían pegados ahí las famosas cámaras estas que venden en las tiendas de tecnología y ven que podemos desde el celular podemos ver entonces la trabajadora no pues sí el papá verificaba que su hijo estuviera bien pero la trabajadora de la guardería se sentía invadida nos sentía en una esfera de privacidad óyeme pues sí yo estoy aquí pero tienes cámara hasta en la cocina entonces qué tanta privacidad tengo yo como trabajador entonces me parece que el gran reto y es objeto del seminario que hay en Uruguay el próximo viernes y sábado es justamente el impacto de Industria 4.0 en la protección de datos de los trabajadores la profesora Cristina Mangalín también tiene un estudio muy interesante sobre el tema hasta dónde vamos a llegar hasta dónde se justifica la intromisión del empleador en la vida privada hasta dónde se va a justificar me parece que es el reto y bueno por lo menos creo que tenemos en América Latina mucho que recorrer tenemos el convenio 108 del Consejo de Europa que está porque insisto se acaba de ratificar por el Estado mexicano pero bueno creo que es por lo menos la base de lo que vendrá más adelante por mi parte sería todo muchas gracias bueno el profesor está dispuesto a escuchar preguntas hacer aclaraciones lo que marcaba el profesor respecto de la filiación de los trabajadores el sistema nuestro para el empleador lo percibe directamente porque hay una retención para el trabajador que está afiliado a un sindicato que tiene que hacer un aporte mensual y entonces el empleador es el agente de retención que tiene que retener ese aporte y depositarlo entonces para el empleador directo él tiene conocimiento desde el vamos de qué trabajador está afiliado y no y cuál no y dónde está afiliado entonces ahí probablemente lo que sería interesante sería la protección de ese dato respecto de otros supuestos sindicadores por el tema este que marcaba usted de la mitad negra así es no y en mi país ocurre exactamente lo mismo nosotros también tienen la obligación quien retiene digamos la cuota sindical es el empleador para entregárselo al sindicato ahí apareció creo que debía haber hecho una distinción más nosotros tenemos el tema de transparencia de los sindicatos que aquellos que reciben y ejercen recursos públicos entonces esos sindicatos el famoso el sindicato de la educación que fue el sindicato más grande de América Latina durante muchos años tenía un tema muy importante el patrón de sindicalizados a pesar de ser un sindicato que recibe recursos públicos cómo se va a regular a través de las leyes de datos penales en posiciones particulares entonces pasa el mismo supuesto para nosotros y el tema es ese que tanto a pesar de que el empleador que tiene afiliado que el trabajador está afiliado al sindicato el que tanta obligación tiene de tomar medidas de seguridad para que ese dato de la afiliación sindical no se filtre o no se ha comunicado a otros potenciales empleadores o otro tipo de circunstancias y eso hablando un poco en el tema de las empresas hay temas también por ejemplo yo refería a un tema de Bangladesh que viene en un interesante documento de la OIT sobre precedentes de discriminación sindical había una famosa discriminación intersindical el hecho de que yo te discrimino porque yo sindicato te discrimino porque eres del otro sindicato tú eres el sindicato minoritario bueno pues sí pero como yo sé que eres del sindicato minoritario pues eres objeto de discriminación sindical entonces son varios puntos y por eso me parece que es importante tomar en consideración el argumento o el elemento de las medidas de seguridad que tanta seguridad debe proporcionar el empleador para la gestión de los datos personales y mi duda yo les hice una pregunta yo sí yo les hice rectificar y actualizar entiendo que rectificar es corregir un dato que no ha sido correcto nunca y actualizar es corregir un dato que fue correcto pero que se modificó por ejemplo una dirección cantidad de hijos cantidad de hijos creo que esa sería la diferencia entre actualizar y rectificar y respecto de lo que el caso que usted comentó de la persona que había llamado a partir de un dato que recibió estando trabajando cree que no fue tenido como un despido justificado porque la persona no había sido capacitada y no había sido notificada de sus deberes en cuanto a la confidencialidad y protección de los datos que reciba en ocasión o con motivo de su tarea o aun que habiendo estado esas circunstancias hubiese sido considerado de la misma manera conforme el entender de los tribunales administrativos dominicanos el asunto fue interesante porque también evidentemente la trabajadora fue expedida la junta de consideración de arbitraje determinó que el despido era injustificado muy rápidamente sospechosamente rápida la forma en que resolvió la junta de consideración de arbitraje y fue más interesante todavía el tema porque a los pocos días de que había sido a favor la junta de hecho fuiste expedida injustificadamente ella acudió al órgano garante nacional para decir que a veces no se culpa el tratamiento de los datos personales no sé si como parte de una negociación con el empleador respecto de su reinstalación o su indemnización pero ella fue sola por su propio derecho a manifestar en comparecencia pública de que ella había sido responsable de ese mal uso de los datos personales y que lo que nos argumentaba en la empresa ya viste la propia trabajadora decía que fue su culpa entonces ¿por qué me sancionas a mí? sancionala a ella parte de una premisa fundamental para nosotros para calcular el importe de las sanciones nosotros verificamos la capacidad económica evidentemente no hay una capacidad económica la de la empresa que la de la trabajadora entonces un poco tratando de darle vuelta a la ley nos decían no puedes sancionar a la trabajadora pues sí manito decimos nosotros mi compañero mexicano sí manito pero pues el tema aquí es que no que no no tienes presente tú que tú eres el responsable de los datos personales el responsable del tratamiento de los datos personales eres tú como empresa no la trabajadora entonces a pesar de que ese fue un argumento que ellos hicieron valer en el procedimiento del instituto el instituto determinó que no no pues sí ella es más que bueno que viene a confesar o sea ella confesó valer sus datos personales pero qué crees tú respondes por ella entonces tú eres el sancionado y eso eso fue un parteaguas importante porque últimamente eso ha abierto la puerta para que muchos otros trabajadores otros empleadores lleven a cabo este tipo de procedimientos ya no solamente es el trabajador o el usuario el usuario que quiere imponerse proteger sus datos ya también es el propio trabajador hay denuncias en el instituto denuncias hechas por trabajadores en contra de las empresas porque tú dices tu manos de mis datos personales por eso hablé del principio de proporcionalidad me faltó otro principio muy importante el de finalidad para qué quieren los datos personales el principio de finalidad obedece a responder esa pregunta para qué necesito mis datos personales entonces un poco lo que falló y contestando concretamente a la pregunta yo me parece que más que no había elementos para operar con un despido justificado por lo menos en mi país también ya que está sobre la mesa importante laboralistas me gustaría también saber si por ejemplo si procediera un despido por esa naturaleza de que el trabajador hizo mal uso de los datos personales a pesar de que tenía que haberlos protegido aquí hay otro elemento pues sí se acreditó que no había sido capacitada la trabajadora o que no recibía capacitaciones en ese tema entonces pues el hecho siempre fue encaminado a responsabilizar a la empresa entonces digamos que en términos generales esa podría ser una respuesta a su pregunta ¿y fue jurado por el mismo tribunal administrativo decidió la multa por un reclamo de una relación ajena al trabajo como era el usuario que había sido llamado ¿fue todo resuelto en el cumplimiento con el despido o siguieron procesos separados? procesos independientes nada más que a la trabajadora le sirvió traer a colación en su juicio el procedimiento ante el órgano garante de transparencia y a la empresa le sirvió el expediente laboral traerlo como prueba en el expediente de la iniciativa digamos que fueron muy compaginados son muy compaginados pero al final de cuentas como se decía o digamos que la intención de la empresa yo creo que se dejó perder debo decirlo yo creo que no argumentó y decidió perder porque su objetivo fundamental era tratar de responsabilizar a la trabajadora entonces ellos decían no si casi casi yo revisé el expediente laboral y casi casi decían no es que si yo la despedí porque se equivocó entonces asumían el despido injustificado no lo lograban acreditar en materia laboral pero era porque querían salirse por la tangente de que a quien desque multarla es a ella ese es digamos el elemento en argentina si pasaría algo así digamos si procedería una especie de si podría decir es un procedimiento de despido justificado de una trabajadora que hiciera algo así podría yo creo que podría darlo y sobre todo en un caso como este que usted menciona porque este caso es un caso que se vincula por una actitud estrictamente personal de la trabajadora absolutamente desvinculada de las cuestiones relativas al tratamiento de la documentación ella usó la información para invitarla a salir como si o sea que era una situación muy peculiar que probablemente me parece que un tribunal la hubiera responsabilizado la hubiera responsabilizado podría implicar una pérdida de confianza una justificada pérdida de confianza por parte del empleador y que además le ocasiona perjuicios al empleador porque es un intercubreo porque más allá de cualquier otra cosa me parece a mí que también hay un criterio de razonabilidad en cuanto a que los datos que se capturan por cualquier sistema que está relacionado con el trabajo o no profesional el trabajador con una partida de sentido común debería guardarlos y no utilizarlos en el ejercicio propio entonces me da la impresión que en ese caso podría justificar su investido por lo de la confianza y aquí hay algún procedimiento por ejemplo para ese usuario de la empresa de escuelas para denunciar un mal uso de datos personales o sea esta ley que conocemos 2003 sería justiciable para esta persona imagino que por el tema de defensa del consumidor podemos hablar quiero respondiendo a su pregunta anterior en la Argentina particularmente pienso que si no existiera estos dos elementos que mencioné en el tema de estar la trabajadora capacitada y notificada previamente de cómo manejar lo que se llaman cláusulas de confidencialidad y de uso y manejo de datos creo que ahí sería más discutido de hecho lo que son que usted mencionó el tema del email de la empresa o del uso de determinados de geolocalizadores que nos tenemos y todo o de la vigilancia o de los métodos de control siempre es recomendable al email de la empresa que previo esté notificado recientemente el trabajador del alcance en el caso de y de que la empresa pueda acceder aun cuando pese a eso ha habido yo he visto fallos de que tampoco hacen lugar siempre si no están estas circunstancias son más reticentes hacer lugar si yo debiese recomendar a una empresa recomendaría la notificación respecto del uso en este caso del uso y manejo de los datos en la utilización de los correos electrónicos notificantes para uso laboral lo mismo que el uso de internet por el uso abusivo de determinadas páginas o también se ha planteado en la jurisdicción de la Argentina el uso de internet para el utilizar de internet laboral que se ha cometido otros delitos como por ejemplo ha habido un caso que yo he visto un caso que estuvo disputado del delito de pedofilia bueno en esas situaciones yo particularmente si tuviera que recomendar a una empresa sería de que todo aquello que sea un sistema de vigilancia o de control o en este caso de manejo de datos de la empresa o de terceros sea en el marco de una notificación y siendo muy claro cuál es el alcance y qué puede hacer la empresa por ejemplo en el caso del user mail la empresa le notifica que podrá acceder o que son controlados creo que particularmente eso no sé qué opina el resto el reglamento el reglamento ya no se ha quedado en la empresa nosotros por ejemplo lo que hacemos en los que somos servidores públicos en los correos electrónicos tenemos la obligación ah también ustedes lo vienen en el correo electrónico de la ponemos la información compartida a través de este medio puede ser objeto de solicitud de acceso a la información porque son medios públicos en el correo electrónico si ustedes solicitaran mi bandeja de correos electrónicos de mi correo del INAI se las entregarían así sin ninguna objeción todo lo que así haya recibido yo el regalo de mi esposa de llegar temprano en mi correo electrónico de INAI tendría que ser entregado posiblemente una versión pública que llamamos nosotros ¿tienen ustedes este concepto de versión pública? la versión pública por ejemplo es de un mismo documento que no toda la información de la entrega nada más hay partes que se suprimen que sean ineficientes para la opinión pública pero que estaban estaban ahí por casualidad la famosa versión testada en tema de datos personales entonces en general la jurisprudencia argentina ha pedido que haya para ser el principio de buena fe que haya la comunicación de la empresa diciendo que no puedo utilizar esto para ninguna tarea porque lo que hemos trabajado en universidades y actualmente yo tengo el correo electrónico de la universidad de Buenos Aires y la verdad que yo utilizo el correo electrónico de la universidad de Buenos Aires para todo digamos ningún pecado en ningún momento a nadie ni en esta universidad ni en otras se le pudiría examinar el uso de base de correo electrónico que termina siendo el correo electrónico académico el correo electrónico profesional y también el correo electrónico personal ¿cuál es el modo que la jurisprudencia argentina o buena parte de la jurisprudencia argentina ha dicho para posibilitar hay que hacer una comunicación explícita diciendo que este correo solo es para uso profesional y puede ser objeto de revisión en caso de que no se haya hecho así en términos generales se entiende que es una migración es decir el acceso al correo electrónico y a contenidos es una migración de la privacidad del trabajador ¿ah? aunque son contra un correo de la empresa aunque sea un correo telefónico un correo electrónico de la empresa si no ha habido la advertencia que se limita su utilización exclusivamente a uso profesional y después ha habido casos porque ha habido casos en que si se ha admitido digamos el examen del correo electrónico del trabajador dentro de la empresa pero cuando hay la sospecha de que ha habido algún tipo de debilidad ha habido casos completamente en que se han detectado que estaba usando el correo electrónico de la empresa para transferir información a las empresas de la competencia es una cuestión más sofisticada no sería que te voy a entrar en tu correo electrónico simplemente porque tengo el derecho de hacerlo hay motivos pero en general yo creo que las empresas tienen claro que ahora lo que deben hacer es hacer la advertencia la comunicación explica existiendo la comunicación explícita existiendo la comunicación explícita puede acceder entonces al examen del correo electrónico me parece que es una muy buena salida lo mismo se plantea con los métodos de vigilancia y respecto a usted en su trabajo menciona que no lo mencionaba en la chapa que fueron también dos temas que se trataron y que recibieron cuestionamientos referidos a lo que son los informes ambientales y los antecedentes aplicados antecedentes penales que también se ha valorado y en el caso por ejemplo de la ley americana ellos todo lo que es la etapa de preselección inclusive empezaron a implementar mecanismos donde mecanismos de selección donde quien selecciona no sabe no recibe foto ni dato que haga referencia al sexo femenino masculino o a la edad empezaron a hacer porque la legislación americana tiene como mucho más desarrollada parte de todo lo que es la discriminación en el proceso de selección que ellos fueron los primeros de hecho en la Argentina hasta hace poco y todavía siguen apareciendo pero cada vez menos avisos donde es excluyente sexo masculino excluyente sexo masculino excluyente más allá que luego en el proceso o lo que tiene que ver con los hay leyes que hablaba del tema de los análisis de HIV aquí también pasa con el tema de Chagas que está prohibido efectuar esos estudios dentro de lo que son los profesionales o por embarazo aunque después en la práctica se termina haciendo formando de otra forma pero legalmente está prohibido pero quizás aquí no está tan desarrollado todo lo que es de la discriminación en el proceso de selección y llegan menos casos a juicio de eso pero usted menciona en su trabajo lo que es los informes ambientales y los certificados de la necesidad de la economía sí y ahí un tema importante para un poco contextualizar habrá que ver lo que dice el convenio 108 el convenio 108 sí es novedoso en muchos aspectos más porque ya habla de transferencia internacional de datos entonces justamente un poco tomando en considero estas medidas es que la legislación me está pidada ya en este tipo de mecanismos es que siempre hay una cuestión o que por lo menos sí podemos aplicar desde el proceso de selección del trabajador entonces desde el proceso de selección del trabajador ya hay una obligación de guardar la información porque también en nuestra ley de trabajo ya se generan obligaciones incluso desde el proceso mismo de la selección del trabajador entonces entiendo no pasa el mismo caso en la Argentina pero por lo menos en este caso fue la forma en que permió la legislación de proteger a otros personales en el tema de las relaciones laborales y no solamente usted señaló un tema muy importante la discriminación por materialidad no sé qué tanto impuesto yo me refiero a la finalidad qué tan necesario es para un trabajo que yo te solicite tu certificado de gravidez para seleccionarla cuántos hijos tiene sí exactamente después sí se lo va a tener que pedir para la seguridad social pero en el proceso de selección para qué para qué noble motivo no y un tanto otra vez ha tenido el tema de responder laborales y familiares del convenio 156 me parece que los datos personales por eso lo trato de vincular mucho con el tema de la igualdad y la no discriminación no porque justamente me parece que el elemento fácil para poder cometer el acto discriminatorio es precisamente que se otorgue el dato personal creo que van bastante de la mano y si ha habido bastante jurisprudencia sobre el tema de la violación de la privacidad en lo relativo a los datos sobre la salud del trabajador que solamente puede ser mantenido a los efectos específicos para los cuales la empresa generó esa investigación y no puede ser transmitido y cuando se ha transmitido y eso ha generado un problema para el trabajador digamos en el acceso a otro trabajo ha habido digamos responsabilidad y en materia de HIV la ley que significa digamos que también exige una preservación digamos de la información un tanto gracias para la recomendación 200 de la OIT no en tema de el trabajo insinuado yo quería contar un caso que es institucional y que no tiene una solución todavía cuando se informatizó la justicia del trabajo de la capital federal que es creo que la más grande del país 80 juzgados de primera instancia y 10 órganos de revisión al haberse informatizado el sistema de inicio de demanda sorteo de juzgado etcétera se abrió la posibilidad de que yo vaya y pregunte el señor García cuántos juicios ha iniciado y cuáles cada tanto se presenta algún abogado que se hace cargo de la cartera de juicios de una empresa y presenta un escrito en la Secretaría de la Cámara pidiendo que le digan qué juicios tiene esa empresa iniciados y la Cámara enseguida advirtió que esto era muy peligroso tanto para un lado como para el otro por ejemplo hubo un abogado que fue sancionado por el Colegio Público de Abogados que averiguaba a quién más podía demandar en base a la información con qué compañeros de un trabajador habían estado expuestos al mismo factor nocivo etcétera etcétera se abusaba la información pública de beneficio propio entonces la Cámara se encontró con un gran problema un debate que se repite periódicamente cómo negar información pública y a la vez evitar que se utilice con fines espurios o por lo menos ajenos al ámbito de la justicia y se ha decidido de una manera muy primitiva se ha dicho bueno sí la información no la podemos vedar pero busquen en los libros que es una tarea prácticamente posible pero usted tiene un sistema informático ah no el sistema informático no es muy curioso porque aún con conciencia un órgano muy importante como es la Cámara de las operaciones aún con conciencia del problema no se atrevió a tomar una decisión directa es decir no estos datos no se comparten o si los compartimos y eventualmente lo utilicen indebidamente que sea sancionado entonces se dice sí están entonces si yo tengo paciencia voy con un guante de goma pido unos enormes libros y por índices voy buscando en un mes o un mes y lo logro pero según la ley de ustedes tendrían la obligación de hacerlo en el sistema electrónico claro si la tienen una base de datos sistematizadas tendrían que proceder la entrega de la información de la modalidad preferente para el turista y sigue pendiente yo no, no un comentario porque estoy recién entrando en la cuestión de los sistemas de cumplimiento normativo compliance exactamente y bueno estoy aprendiendo y no tanto que algunas empresas multinacionales hacen investigaciones respecto de los candidatos a ocupar puestos y a veces discriminan a determinados postulantes en virtud de sus antecedentes laborales pero en función de evitar prácticas de corrupción o como medida para prevenir el lavado de activos con lo cual me parece que acá habría un tema entre el dato personal y la finalidad teóricamente económica y penal y si judicialmente justificada de la empresa multinacional de evitar un escenario de eventual conflicto es decir por ejemplo en el caso concreto evitar la producción de un trabajador a partir de un contratista o un trabajador a partir de su antecedente su desempeño laboral anterior y eso me parece que es un tema un fenómeno que bueno que está presente ¿no? y que hay que tener en cuenta un aporte ¿no? lo escuché lo noté y me parece interesante porque me parece a mí en la jurisprudencia local actualmente tenemos una idea de la libre iniciativa del empleador a la hora de contratar como a la hora de despedir limitado solamente en el respeto de los derechos fundamentales es decir no discriminar por cuestiones específicas ¿no? del estado civil la opción sexual la religión pero hay un abanico amplio más allá de esta limitación hay un abanico amplio no sé si están de acuerdo me parece a mí que acá habría un tema porque en realidad no se habla de que el empleador digamos debe debe contratar en igualdad sin ver a quien contrata a la persona en abstracto sino que lo puede hacer puede mirarlo pero siempre es aborando los derechos fundamentales sus derechos fundamentales esa creo que es un poco la lógica actual es lo que yo percibo por lo menos como situación argentina según tanto como a los límites ¿no? claro es decir en síntesis puede hacer lo que quiere ¿no? puede contratar a quien quiera puede despedir a quien quiera por el motivo que sea pero con el límite del respeto de los derechos fundamentales ¿no? en América Latina se ha puesto mucho de moda el tema de que te voy a contratar pero dame tu cuenta de Facebook y tu contraseña voy a revisar contraseña de Facebook y tu cuenta o sea qué mejor qué mejor forma de ver cómo es una persona que conociéndola a través de esta red social entonces muchas empresas esos requisitos frecuentemente tú entregas tu solicitud de empleo con tu contraseña de empleo ¿no? lo había escuchado acá ¿no? ¿tienes tú? no pero sí había escuchado que Estados Unidos avisa que puede revisar cuando llega a las cuentas de Facebook y puede solicitar el teléfono y revisar el teléfono no en la de el teléfono se robó el derecho para permitir el acceso del cartero de examinar su cuenta de Facebook y el celular en un situm o sea decirle deme su celular y revisárselo no de las cuentas de Facebook y de las redes sociales no que pegan las claves pero sí sé de que hoy por hoy se dentro de lo que son los procesos de selección muchas veces se chequea lo que son los perfiles aunque sea la parte pública del perfil de las redes sociales o se pone se dublea y qué es lo que aparece de esa persona en internet de hecho cuando se dan charlas a los adolescentes respecto al uso de redes sociales uno de los factores que hablan y que explican es este tema de que la información no desaparece y lo que comentabas vos Diego ahí me parece no sé qué opinan ustedes de que todo lo del tema del derecho a la información estaría de parte de quien da la referencia que el empleador podría quien la recibe y decide no contratar siendo un caso puntual de sospecha de un acto ilícito todo más que en algo discriminatorio podría excusarse la falta de donaldidad para el puesto creo que ahí la carga estaría en quien da la referencia y de hecho es un tema que suele ser tratado y es muy difícil de que oficialmente una empresa dé referencias negativas de una persona sí, sí, sí hubo unos desconocidos o lo que fuere lo dan pero las empresas se cuidan bastante de esos temas porque entienden como que es complejo el tema de las referencias negativas pero particularmente desde la otra parte lo tomo que sería más que se pudiera encuadrar en un acto discriminatorio más en el que podría excusarse es decir falta de capacidad de idoneidad para el puesto no sé una persona que estuvo en su play chain no tuvo las mejores referencias de cómo se condujo a un recontrable es decir no lo contrato porque considero que no tiene la idoneidad suficiente para el puesto opinión sí, claro los impuestos son estos perdón el colega yo pedí un sí, para continuar con la discriminación en el proceso de selección hay un problema con los bancos en México y les pongo a la exhalte aquí en Argentina al menos con HES y sí pasa yo que es el grupo de crédito ah, mi trabajador llega a solicitar un experto y tiene un grupo de crédito no sé si existe el grupo de crédito que decía que tiene un adrezo para que sea una institución que entra en el mundo entonces lo que hace los bancos que solicitan es el grupo de crédito no pueden entrar los bancos a solicitar sus datos o lo solicitan y si está en el grupo no pueden tener esa fracción siempre hace un problema laboral ya que en juicios en México también no hay que hacer siempre el banco puede excusarse diciendo se lo soliciten por otras cuestiones y no te quedaste porque es que es la actitud por acá y con eso no hay nada que hacer con esto los datos personales es posible hacer algo con el principio de finalidad yo estoy de acuerdo que tú le solicitas a la persona tal vez antes de la hora pero sobre todo actitudes exámenes títulos de valor profesional etc pero su acuerdo de crédito no tiene una finalidad no pude solicitar o pude solicitar o pude solicitar para que no se quede por el crédito de la tratación ¿se podría hacer algo ya que no se ha hecho una obra de esta forma en el caso de los datos personales? sí, y de hecho por eso lo comentaba yo en la exposición me parece que los principios más importantes que compartimos ambas legislaciones Argentina y México respecto a los principios de tratamientos personales es finalidad y proporcionalidad porque necesitamos verificar precisamente que la proporcional se cumpla o sea que el dato que te estoy solicitando sea proporcional con lo que yo necesito para el fin que yo requiera y por eso recomiendo mucho la lectura del libro de los límites a la privacidad porque refería muy bien el autor es que evidentemente ¿cómo podrías cuestionarme mi intromisión? y poner un ejemplo muy llamativo y triste ¿cómo puedo limitar mi intromisión? si yo tengo que investigar por ejemplo que una persona no tenga antigenentes de pedofilia si lo voy a contratar para un tema de guardería de niños o sea no hay una proporción y otro ejemplo que ponía que se pone en el mismo libro ¿qué tanto es que yo voy a contratar a un trabajado para un servicio de banca múltiple igual a alguien que fue condenado con delitos patrimoniales entonces un poco va de la mano y es un tema importante porque tanto la legislación de Argentina como la legislación de México tienen una cuestión si se entrega información de antecedentes penales siempre y cuando ya haya causada ejecutoria no sé cómo llamen aquí Estado que es una sentencia definitiva la causa penal entonces me parece que atendiendo estos principios tendríamos nosotros que valorar qué tanto la finalidad atiende a la proporcionalidad que yo estoy solicitando no sé decía una profesora mía no es lo mismo matar una moza con una mata moza que matarla con un rifle entonces creo que podemos medir tanto qué tanto o qué tanto tengo otros mecanismos para poder llegarme de esa misma información entonces y aquí nada más termino con este dato más para la pregunta del compañero de México para el mundo una cosa que nos han criticado muchísimo muchísimo en realidad el tema de datos personales viene mucho de los españoles la agencia española de protección de datos es una digamos por excelencia el lugar donde nace toda esta doctrina pero México ha propuesto un tema que también quisiera dejar sobre la mesa nada más que es la protección de datos personales de las personas morales la protección de los datos como tal de la persona moral criticadísimo por todo el mundo pero por eso lo digo de México para el mundo porque incluso doctrinalmente es algo inconcebible el hablar de datos personales de personas morales de personas jurídicas pero en resoluciones y en la legislación México se ha aventado la puntada de decir si tienen datos personales y así como le protejas el nombre a Oscar Zavala le vas a proteger la razón social a la empresa entonces más por una cuestión de responsabilidad penal me interesaría que ahora también es un tema que está surgiendo mucho también aquí más que nada por ese tipo de cuestiones donde tanto la presunción de inocencia puede llegar a tener repercusiones no solamente en las personas individuas sino también en las personas colectivas entonces el tema de Burro de Reyes te insisto totalmente de acuerdo no cumpliré con el principio de proporcionalidad no habré ninguna relación entre el trabajo para el cual estoy aspirando y que sea un requisito que me están solicitando pero ahí estaría digamos el reto si bien no lo laboral sigue en el tema de datos personales de que tanto se debe solicitar en la que ya lo empezaron a hacer pero en la diferencia sabes mal de que solicita si la empresa de búsqueda y selección extranjera y se acoge a normas extranjeras de lo que es confidencialidad es muy distinto al postulante al candidato que es lo que el compromiso la autorización de retransmisión y en punto más formal en la Argentina hasta hace poco no lo había y de a poco se va incorporando todo esto de esta dónde qué información va a recibir qué información va a retransmitir la autorización previa del candidato para retransmitir y el detalle qué puede retransmitir de hecho se le pregunta si puede ser retransmitida a la empresa a determinada empresa o al conjunto de empresas y también esta posibilidad que da la norma que da la norma de la Comunidad Mexicana de que en cualquier momento puede notificar a la empresa que está seleccionando que cese y que baje de su base de datos y su información el tema aquí es el tema nosotros llamamos oposición ustedes no lo tienen debe ser otra figura dentro de los aras de lo que comentamos ahorita el tema aquí es por ejemplo y quito un caso importante Google este motor de búsqueda poderosísimo que nos queda claro que su poder es no solamente económico sino también político Google había una persona y pongo el caso que fue un caso muy sonado entonces vamos a el sapo Guzmán Emma Coronel es su esposa tiene una ex esposa y otra ex esposa entonces cuando ustedes ponían en Google Emma Coronel salía la imagen de la ex esposa por alguna razón no sabe nadie sabe por qué ella fue alina y al instituto México trató México vimos la forma tratamos la forma de que poder decirle a Google a través del ejercicio del derecho de oposición que quiere decir me opongo a que trates de mis datos personales ahí porque esa es mi imagen buscamos la forma de tratar de decirle eso a Google Google se defendió como ustedes no tienen idea y Google nos acabó con un argumento muy válido y fíjense nada más y eso es importante los motores de búsqueda de Google de cada país Google Argentina Google Francia no están en el país donde corresponde por ejemplo México el motor de búsqueda de Google en google.com.mx está en Estados Unidos y en Estados Unidos está en Europa y como no hay principios de extraterritorialidad en esta materia que no hay un convenio internacional ni siquiera de derecho privado que nos pueda llevar a ese tema no pudimos sancionar y no pudimos lograr que la persona pudiera llevar a cabo el ejercicio de sus derechos de arco entonces esos motores de búsqueda triangulan la información y entonces se vuelve una cosa muy complicada ¿qué es lo que hicimos un poco? pues bueno sí pero el periódico local que fue el que subió la foto equivocada pues entonces que puede llevar a cabo un ejercicio de oposición de datos personales con el periódico y no tanto con el motor de búsqueda entonces y Google Link dijo bueno si lo haces así está bien pero pues como no es mi información y como es más como mi empresa a la cual le tienes que reclamar no es Google México sino es Google Link en Estados Unidos en California pues ve allá porque ellos tienen otro tipo de regulación y así fue como un poco un poco el tema de la oposición nosotros tenemos esta distinción y a lo mejor nosotros manejamos cancelación de oposición la cancelación es que tú tienes mi dato personal y yo te digo ya no quiero que lo tengas no te cancelo mi dato no quiero que esté contigo y la oposición es que tú lo tienes acepto que te lo quedes pero no te acepto me opongo al tratamiento que le des o sea tú vas a seguir manteniendo mi información pero yo me opongo a que tú la trates que se quede contigo pero ahí se queda no sé si ustedes tengan esa misma esa misma distinción en el derecho argentino de cancelación y oposición están se ven en el especialista en el tema de datos pero si ha habido casos y ya fallado a favor de la justicia en contra de Google acá donde no estoy pero si creo que en el caso no se está pasando de la justicia en la luna ahí fue que era que le pagó indemnización pero creo que en el caso creo que en el caso de Victoria Vanici los obligó a que no pudieran bloqueen los buscadores no podría decir exacto como fue pero sería y es más esto sí completamente de oído pero creo que no sé si fue que lo obligaron a Google como establecer una radicación o algo aquí algo de eso hubo la verdad que es muy de oído pero sé de que por este tema de que algo como que obligaron a como que tuvieron un domicilio o algo para vincularlo con la ley porque uno de los argumentos de defensa fue eso pero sí la verdad totalmente de oído y es un comentario que no lo he visto en profundidad sí el tema de hace dos semanas pero fue un tema de telecomunicaciones que era violación a derechos pero a nivel internacional me parece que fue por ahí por eso es que entonces como todos se sujetaban a una sola organismo de la ONU que no recuerdo el nombre exactamente fue por una porción que creo que fue la sanción en contra de Google aquí en Argentina el tema que indirectamente trae el tema de datos personales pero muy indirectamente el tema principal no es un tema un tema tecnológico acá hay una difusión de videos digamos ajá continuidad sí, sí, sí y bueno y esa no sé si tiene que ver con datos personales eso la exhibición de videos íntimos y bueno y lo que decían que el sitio no, el sitio era inubicable no existe la posibilidad pero sí al buscador le responsabilizaron eso y lo tratan de decir exactamente fue un caso de la utilización de la imagen de una persona para promover servicios además sin que esa persona no tuviera nada que ver o sea aprovechando la imagen pública esa persona la vinculaban a un servicio como si fuera una modelo involuntaria digamos y un fuerte debate en la justicia y triunfó la postura de condenarlos si no tuvieron oportunidad si hubo una oposición oportuna y se aplicó no hay problema pero si pese a la oposición de estas personas el buscador mantuvo esto o no evitó que si siguiera con esa conducta se las ha multado y además se le obliga a provocar el bloqueo que es poco efectivo porque lo que se bloquea en un lugar reaparece como otro pero fue así esa es la clave Google Google y otros portales aseveraban que ellos eran equiparables al bibliotecario de una biblioteca que no debe responder por el contenido de los libros pero la justicia no aceptó ese criterio si es una cosa similar la información va a seguir en la red en los hechos pasa así lo único que pasa en ese caso es que en el motor de voz cuando pones el nombre no te vas a redireccionar directamente pero la información sigue ahí si si es una batalla perdida una cosa que me gustaría atacar más allá de los principios que estamos viendo es el derecho a la supresión digamos a la eliminación de los datos y la discusión que bueno lo que se llama el derecho al olvido y cómo juega este derecho con el derecho a la información del resto de las personas porque digamos diferenciar el cargo público al cargo privado cómo juega si el funcionario público tiene ese mismo derecho al olvido en relación a viejas responsabilidades o viejos actos ilícitos por decirlo de alguna forma en comparación con un empleado de una empresa privada vengo de un máster en España donde se debatió fuertemente esto del derecho al olvido si efectivamente todos tenemos el derecho a que se borren ciertos datos personales cuando esos datos personales influyen o son importantes para el resto de la población para el resto de la ciudadanía el derecho al olvido ya es una discusión mucho más doctrinal el derecho al olvido choca mucho con la noción de interés público y justamente es un tema muy discutido en España ¿dónde tomó su máster? ¿en dónde fue su máster? en Sagam una de las grandes casas del tema de protección de datos personales pero justamente choca con la noción de interés público y fíjense por lo menos hay un caso muy interesante que ustedes conocen muy bien el caso Kimmel contra Argentina si lo tienen presente un libro Carlos Eduardo Kimmel es el autor de un libro que se llama La matanza del San Patricio donde se llama un libro interesante fue un caso que llevaba a la puerta interamericana porque había un juez que se señalaba en esta obra argentina que lo imputaba muchos hechos tú hiciste tal cosa tú resolviste así tú tal el juez lo denunció por calumnia y fue sancionado se condenó a Kimmel a que fuera a un año de prisión y una multa que no recuerdo cuánto fue el asunto llegó a la corte interamericana la corte interamericana valoró el asunto y se condenó al estado argentino por violación al derecho a la libertad de expresión porque decir lo que decían justamente la imagen de este magistrado magistrado o juez no tengo presente los datos la imagen de este juez su buena imagen su derecho al olvido porque ya es un asunto de muchos años se suspende o cae se suspende al interés público de darla a conocer al interés público de informar y al interés público de la libertad de expresión entonces Kimmel tiene el derecho tiene derecho a hacer pública su investigación porque aparte es histórica y la sociedad tiene el derecho de conocer cómo fueron los hechos que se investigan y es un asunto muy relevante el caso Kimmel contra Argentina que insisto es la corte interamericana y sentó bases muy importantes para la jurisprudencia de la corte interamericana de sus manos ¿no es la coalición de los derechos cual prima? cual prima así es el derecho del olvido ha estado muy supeditado y muy vinculado en casos mexicanos cuando por ejemplo y ahí pasa muchísimo nosotros tenemos un periodismo muy amarillista no se tengan el mismo concepto ustedes también la vista ¿no? de que lo lo tomaron ahí en cierta conducta ilícita y los medios de comunicación ya lo ya lo condenaron públicamente y resulta que no pasan los años pero pues si ustedes ponen el nombre salen con todas las notas periodísticas de hace 10 años en los cuales se le vapuleó por completo como si fuera eso me parece que ahí el derecho al olvido toma una gran relevancia ¿no? porque señala muy claramente la propia la noción del derecho al olvido pues si no se fue imputado de esos hechos pues entonces tiene derecho a que eso sea eliminado y ahora insisto el tema de Google le ha sido el gran reto para el tema del derecho al olvido o sea prácticamente todo aparece ahí desde hasta lo que no queremos que aparezca aparece en el tema del derecho al olvido y es de los grandes retos más ahora con estas nuevas tecnologías que tenemos al alcance ya previamente entonces bueno si no hay más si Juanpa porque es una pregunta o un pedido de la reflexión a Oscar sobre un tema que fuera de la agenda así que no nos vamos a incomodarlo si lo estuvimos charlando me gustaría lo mejor poder compartir con nosotros dos líneas respecto de cuál es mi parecer como presidente de muchas relaciones laborales del último acuerdo de libre comercio primario algo que es mucha parte pero digamos qué aspectos positivos qué aspectos alternativos para el punto de vista de los trabajadores en México en comparación con el acuerdo residencial sí dentro de los grandes cambios nosotros teníamos anteriormente el tratado de libre comercio bueno lo seguimos teniendo porque se mantiene vigente algo que se llama acuerdo de cooperación laboral de América del Norte que eran dos documentos independientes Estados Unidos peleó muchísimo y fueron los elementos que logró obtener que se hicieran en un solo documento y es como se crea o se adiciona el capítulo 23 a este tratado de libre comercio los retos más que aspectos positivos yo quisiera hablar de retos porque me parece que por lo menos el tema del salario mínimo que fue algo lo que comentábamos Estados Unidos siempre siempre no pueden ustedes que Donald Trump ha peleado por elevar el salario mínimo porque él quiera que le haya mejor los trabajadores mexicanos él ha peleado mucho el tema del salario mínimo desde siempre por la fuga de las empresas principalmente automotrices que han vido de Estados Unidos hacia México no es lo mismo pagarle 15 dólares la hora a un trabajador en Estados Unidos que pagarle en México 80 pesos mexicanos por todo el día entonces hay una gran disparidad y por eso justamente no ustedes recordarán que al inicio de su gestión una casa de force quería venir para San Luis Potosí y ahora venían para acá Trump en un tuit detuvo la transferencia de la casa para acá les dijo que en un tuit si ustedes se van para allá espérense a recibir un gran impuesto transpronterizo una nueva la casa la casa de force se quedó se quedó y entonces justamente dentro de los aspectos positivos me parece podemos tener las el ascenso del salario mínimo que por ahí tampoco no vamos a soñar con llegar a ganar 15 dólares la hora nosotros los mexicanos ¿no? nadie gana el 15 salvo los empresarios pero muy difícilmente lo que sí me queda muy claro es que se espera un ascenso y por lo menos es lo que ha hecho el ahora presidente electo antes Manuel López Obrador que sí vamos a poder hablar a lo mejor de una duplicidad del salario mínimo ¿no? de que pase de los 80 pesos que pasa a los 160 y en algunas regiones como la región fronteriza con Estados Unidos puede llegar hasta los 200 pesos ¿no? entonces por lo menos esas condiciones la otra es que no sé también que tan positiva sea México ha ratificado pues en un momento de los países han ratificado los 8 convenios fundamentales de la OIT ¿no? que era como parte también que lo venía impulsando el tratado de libre comercio que siempre lo tuvo como un eje fundamental ¿no? que el Estado mexicano ratifique bueno que los 3 países tengamos ratificados los 8 convenios fundamentales y había un había un profesor internacionalista que tiene una frase que me encanta él dice que el segundo deporte más famoso de México después del fútbol es firmar tratados y sí México ratifica todos los tratados del mundo y nosotros nos presumimos de que tenemos todos los derechos humanos y sí el problema no es adoptarlos el problema para nosotros es cumplirlos el tema para nosotros es cumplirlo que tenemos ahí una larga agenda pendiente en los temas de derechos humanos con el convenio 98 de la OIT cumplimos un compromiso internacional pero bueno falta ver la resistencia sindical porque para nosotros adoptar el 98 implica quitar las cláusulas de exclusión de los de los contratos colectivos de trabajo lo cual no es un tema menor los grandes sindicatos los poderosos que tendrán al 90% de los afiliados están muy reacios a que pueda ser así entonces hay un tema hay un tema que viene que viene pendiente otro tema en el tema también laboral es el tema de la justicia laboral comentaba un poco la reforma al 123 no solamente tuvimos esa reforma nosotros reformamos el artículo 17 constitucional que habla sobre el tema de impartición de justicia en términos generales México está transitando de un sistema judicial tradicional o lo va a hacer o la intención es que transite a un sistema de justicia alternativa y les digo de memoria lo que dice el párrafo cuarto del artículo 17 dice las leyes deberán mecanismos alternativos de solución de controversias primer punto y el segundo punto más importante o que me parece muy relevante es así lo dice la constitución mexicana las leyes deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos judiciales prácticamente con eso estamos dando la puerta abierta cuando la intención del legislador fue de evangelizar la justicia de evangelizar la justicia ahora no sé qué tanto que querramos parecernos a Estados Unidos pero Estados Unidos tiene un sistema muy así los abogados laboralistas de Estados Unidos nos pagan o les pagan por evitar el conflicto más que por solucionarlo para allá me parece que la intención a ver si no nos quedamos en una versión en una cuarta región o como se dice en los videos en una transición muy mala o un muy mal copiado sistema norteamericano pero por lo menos digamos que hablando otra vez de las esperanzas para los trabajadores me parece que podemos estar cerca de tener un sistema de justicia que sea mucho más rápido para solucionar los conflictos que lo que tenemos actualmente actualmente gran parte del motivo por el cual no se ha podido complementar la transición de las juntas a los ciudadanos porque tenemos porque tenemos juicios laborales que tienen 20 años de sustanciación o sea tenemos juicios laborales que llevan sustanciados desde 1980 desde 1990 no impensable yo no sé si ustedes tengan el mismo rezago pero por lo menos otros el promedio de un juicio laboral para un espíritu injustificado el más sencillo que ustedes quieran por lo menos tarde dos años entonces un juicio laboral de dos años bueno pues estamos en serios en serios conflictos entonces de las grandes ventajas por lo menos es me parece tres la adopción de compromisos internacionales para proteger derechos de los trabajadores el sistema de justicia laboral y la parte muy importante de el fortalecimiento del salario mínimo como un tema que son digamos los tres grandes temas para tranquilizar su espíritu les diría que ese problema celebrar y ratificar en muchos convenios no es un problema solamente sino de América Latina digamos en América Latina por ejemplo el Partido de Libertad Sindical es el continente que tiene más casos digamos en el mundo y por ejemplo en los convenios fundamentales han sido todos ratificados a los mayores para los países de América Latina y yo recuerdo solamente la excepción de Brasil que no ratificó el convenio 87 porque Brasil tiene un régimen de sindicato único en la constitución y no lo puede ratificar pero todos los demás países y lo han ratificado y sin embargo bueno pasa con la Argentina la Argentina es el país entre los países latinoamericanos que más casos tiene de libertad sindical y tiene absolutamente ratificados ocho con menos entre ellos los dos de libertad sindical así que tranquilo entonces coincidimos en que también en eso somos hermanos en América tenemos como principal deporte el fútbol y el firmar tratado el firmar tratado ratificar tratados y no cumplir el firmar tratados bueno le agradecemos muchísimo su brillante exposición que hemos aprendido bastantes cosas nuevas y nos ha ayudado a reflexionar para seguir pensando para el futuro así que lo despedimos con un aplauso gracias 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 aplausos aplausos